La subdelegación Salvador Maza de la Policía Federal Argentina decomisió mercadería avaluada en 400.000 pesos. Se secuestraron cuatro camiones, con importante carga de chía, maíz, pescado y autopartes de camiones. Los mismos no contaban con la correspondiente documentación para exportar a Bolivia. La causa fue caratulada a infracción a la Ley 22.415, tomando intervención la AFIP, la Aduana de Positos y el Juzgado Federal de San Román de la Nueva, ORAN.